Mira, lo veo, lo veo ¿Lo ves? Yo no veo nada, a ver Ay, sí, sí, parece que no está saliendo bien, a ver si no se rompe Venga, no me voy a poner nerviosa Voy a seguir haciéndolo despacito Hola niñas y niñas y niños Hoy hace tormenta pero está lloviendo Y hoy vamos a hacer Un popit de chocolate Para que nos comamos Un montón de vosotros nos habéis pasado Un vídeo en el que hacen un popit de chocolate Y como no, nos vamos a animar a hacerlo Vamos a coger chocolate blanco Y colorante Vamos a coger popit y chocolate Eso es Y vamos a intentar hacer un popit de chocolate Vamos a ver si nos sale Lo vamos a hacer aquí con vosotros, vamos a ver A ver, lo primero que tenemos que hacer Es echar el chocolate Vamos a abrirlo por aquí Ahora vamos a meterlo al microondas Vale, pues aquí tenemos Cuidadito que quema, ¿vale? El chocolate ya ha derretido Y ahora le vamos a echar el rojo Vamos a echar una gotita Vale, revuelve ¡Hala, qué chulada! Espesa eso, mamá No, no tiene sabor Solo es de color Vamos a intentar hacerlo de esta manera Con una jeringuilla A ver si sube Creo que no va a funcionar Sí Vamos a intentar hacerlo solo de rojo Vamos a alisarlo un poquito con la cuchara Y ahora vamos a intentar hacer el color naranja Aquí habíamos echado rojo, ¿verdad? Aquí en estos que hemos comprado nos pone las pistas Mirad Para el naranja necesitamos amarillo y rojo Tenemos que echar rojo Y amarillo Vamos a mezclarlo bien Bueno, pues lo vamos a echar con la cuchara con mucho cuidado Vale, vamos a mezclar así Vale, vamos con el color amarillo Vamos a mezclar El amarillo lo vamos a hacer directamente con la cuchara Yo creo que no hace falta Hacerlo con la jeringuilla Aunque me parece que queda mejor Pero bueno Y vamos a hacer el verde Ya que tenemos esto manchado de amarillo Y para el verde Necesitamos Amarillo Y azul Y azul Mirad, mirad, sí, sí que es verde, ¿eh? Lo hemos conseguido Con cuidadito Eso es lo bueno de los colores Que mezclando unos y otros Puedes conseguir los que no tienes Vamos a continuar Vamos con el azul Y vamos con el morado Que lo vamos a hacer con rojo y azul Vale, pues ya tenemos el morado Lo vamos a echar Y ya hemos terminado Y ahora tenemos que dejarlo un poco Que se nos pide Y después ¡Apapá! Bueno, vamos a intentar desmoldarlo A ver, con cuidadito, ¿vale? Es la primera vez que lo hacemos Así que no sabemos Si nos habrá salido bien Si nos habrá salido mal Si se nos puede romper Mira, lo veo, lo veo ¿Lo ves? Yo no veo nada A ver Ay, sí, sí Parece que nos está saliendo bien A ver si nos rompe Venga, no me voy a poner nerviosa Voy a seguir haciéndolo despacito ¡Oh, se partió! Lo ves, mamá Vaya, qué pena Bueno, no pasa nada Mira, qué chuli Voy a probar El popis de chocolate Qué chulo Ha quedado súper chulo Los colores Qué rico Me encanta Vale, partimos partir así Voy a probar este Voy a probar el de lechuga Que a mí el de lechuga Me encanta Qué chulo Voy a probar a ver si me gusta Qué rico Bueno, si os ha gustado este vídeo Y queréis que hagamos más chocolates Ya sabéis Dar un like Suscribiros al canal Y a la campanita Para no perderos Ninguno de nuestros vídeos Venga, vamos a ver si t study No, no